¡Ay, qué aire más rico! ¡Respira, respira! ¡Y Maray, que respira! ¿Y Maray? ¿Tú estás loca? ¿Tú no te das cuenta que no se puede salir a la calle por culpa del coronavirus? Papi, ¿tú estás loco? ¿Que sí se puede? Que yo estoy viendo las noticias y todo el mundo está en la calle gozando ya. No, y Maray, la gente que está en la calle gozando es porque están autorizadas, porque tienen mascota y sacan los perros a mear. ¡Nosotros no tenemos perros! ¿Rabido, estás seguro? ¡Muchacha, sí! ¡Yo lo vi en la noticia! Interesante, ¿no? ¡Camina! ¡Ven! ¡Y Maray! ¡Y Maray! ¿Tú no crees que a ti se te está viendo la mano, y Maray? ¡Tú no puedes hablar! ¡Tú eres un perro! ¡No hables! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡No te puedes poner a orinar ahora en los árboles! ¡Camina! ¡Yo te voy a encercada, cabra! ¡Camina! ¡Maray! ¡Tú está más grande, cabrera! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Camina! ¡Camina! ¡Ven mi amor! ¡Ven! ¡Ven aquí mi vida! ¡Ven aquí que te voy a amarra! ¡Te dejo aquí papi! Porque mira, mira, los animales no pueden entrar a la clínica, ¿oíste? ¡Ya le traigo aguitas! ¡No, no! ¡Hago una coca-cola! ¡T sådan una coca-cola! No hables más y ladra. Ahora ven. Mira, yo lo que quiero hacer es el microblading, porque esto que yo tengo es pintado, yo no tengo ceja. Eso costará muy caro. No, nosotros tenemos los mejores precios de todas las clínicas, lo tenemos nosotros, está asequible. Ah, entonces sí. Bueno, yo lo pago todo ahora. Es que realmente, mira, cuando yo me lavo la cara, a mí las cejas se me corren. Y yo no tengo, mis cejas son de palito, estos maquillajes. Y a mí el microblading me encanta, yo confío mucho en Michael. El microblading es una cosa que a mí siempre me ha gustado. Usted puede hacer algo con su maquillaje, porque creo que... Sí. Chucho, 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 quédate. Es cinta, cinta. Quédate, dame acá, dame un paquete. Cuidado, cuidado, ahí. Tranquilo, tranquilo. Mire, ya que yo tengo el dinero y todo, mira, yo lo puedo pagar. A mí que es mío. Yo así, bebé. Ay, niño, no ladres más. Yo sé que tú no eres un perro. Si tú vejas a mi marido haciendo de gorila. Eso es así. Chaballo, ¿qué va a partir? ¡Nos vemos por 십añ consuming! No. ¡No. No dejar, quiero 말고. Pero no briego. ¡Nos vemos!